No quiero estar, cuestionar esta falsa paz, dice ahí Ruge la barra, quiero un corazón bajo la euforia Allá escondido el secreto mortal, ruge la barra allá atrás Quiero un corazón encima bajo la euforia Se aprendieron el coro, arriba entonces Ruge la barra, quiero un corazón bajo la euforia Ruge la barra, quiero un corazón bajo la euforia